¿Qué tal amigos de Politiquero Noticias? Es un gusto estar con ustedes en esta video información. Amigos salieron nuevas encuestas y no son muy alentadoras para Xochitl Galvez pero pues como ya saben cómo es la derecha mexicana pues ante la derrota siempre ven la parte positiva por decirlo así y porque aunque vayan perdiendo ellos siempre dicen que van ganando. En esta ocasión hasta Pulse sacó su encuesta. Esta Pulse es una digamos encuesta de encuestas. ¿Por qué? Porque toma a todas las encuestas del país y mete los resultados y les da un promedio. ¿Esto qué ha dado como resultados? Que miren, desastroso para la alianza va por México porque Morena tan solo hasta el dos de octubre mostraba un sesenta por ciento y al nueve de octubre alcanzaba un sesenta y seis por ciento de la intención de voto. Es decir, aumentó seis puntos porcentuales en el conjunto de todas las encuestas. Por su parte, el frente amplio opositor cae estrepitosamente cinco puntos y es que del dos de octubre tenía un treinta y tres por ciento de intención de voto mientras que ya para el día de ayer nueve de octubre veintiocho por ciento. Y Movimiento Ciudadano pierde, pierde incluso un punto porcentual como vemos del seis pasa al cinco. Todavía falta mucho pero estos resultados pues son realmente contundentes, muy diferente a lo que muestra por ejemplo Vicente Fox, en el que muestran este resultado de esta encuestadora México Elige, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos, donde le dan a Claudia Sheinbaum una intención de voto de cincuenta punto nueve por ciento contra increíble Xochitl Galvez cuarenta punto uno por ciento y mandando a lo más recóndito a Samuel García con un dos punto siete por ciento y Verastegui uno punto nueve por ciento. La verdad es que esta encuesta la derecha la está utilizando porque pues le da los resultados obviamente que ellos quieren escuchar y precisamente es la que hace unas semanas Santiago Krill dijo que ya estaban a menos de un dígito, lo cual pues ni eso le atinó porque miren está aquí casi once puntos porcentuales, pero pues esto es real. En serio, ¿ustedes creen que Xochitl Galvez ya se acercó lo suficiente como para poder decir que ya se acerca a Claudia Sheinbaum? Cuando hemos visto en diversas imágenes, en diversos videos, los eventos a los cuales asiste Xochitl Galvez, ni siquiera los llena. Muy diferente a lo que hemos visto de Claudia Sheinbaum, que ha tenido una aprobación de hecho muy similar por debajo todavía, pero muy similar a lo que a la aprobación que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, vamos a ver cómo presentaron este en estas encuestas porque de aquí va a partir lo que les voy a contar precisamente de esta encuestadora México Elige. Presidencial, pues tenemos a Claudia Sheinbaum con cincuenta punto nueve por ciento de preferencias electorales al día de hoy, en esta fotografía de este momento, a Xochitl Galvez con cuarenta punto un por ciento de preferencias electorales hacia la intención de voto, Samuel García con dos punto siete, Eduardo Verástegui con uno punto nueve, y Ulises Ruiz con uno punto dos, y una cantidad de indecisos en este careo de tres punto dos. De tres. ¿Has visto en los últimos días se han presentado encuestas en los que, donde Claudia Sheinbaum tiene hasta cuarenta puntos de ventaja sobre Xochitl Galvez, el Universal le dio treinta puntos, hoy se publica otra que le da veinticinco puntos de de ventaja, y en la de México Elige, la diferencia es de solo once puntos, diez punto ocho, lo cerramos en once, podemos ver otra vez el dato, es de las encuestas difundidas en las últimas semanas, es la que tiene a Xochitl más cerca de Claudia Sheinbaum, once puntos abajo, cincuenta punto nueve Claudia Sheinbaum, cuarenta punto uno Xochitl Galvez. Sí, y es ahí donde inicia, pues, básicamente esta controversia en el tema de de los números de las encuestas, muy parecido a lo que sucedió en el estado de México, donde el enrarecimiento mucho tiene que ver en el tema de la dispersión que hay de resultados entre unas casas encuestadoras y otras, aquí lo que podemos decir nosotros en el tema de México Elige es que, pues, básicamente nuestros números hablan con respecto a lo que hacemos, y el porcentaje de certeza, es decir, los resultados electorales versus la encuesta publicada o hecha pública en su momento, han dado para México Elige resultados muy cercanos a lo que se ha dado en la realidad. Entonces, esto es lo que podemos decir nosotros con las encuestas, no cuestionaremos a los demás encuestadores, sus metodologías, sus resultados, por México Elige habla lo que nosotros presentamos. Bueno, pues, la senadora Citlaly Hernández prácticamente hizo pedazos a la encuestadora México Elige, ¿quién? Hay que decirlo. Resulta que los dueños de esta encuestadora, pues, son afines a Xochitl Galvez, y de hecho, uno de los socios trabaja como consultor con la senadora Xochitl Galvez. Así que, ¿con qué credibilidad podrían dar resultados que son completamente diferentes y con una diferencia muy menor a la mostrada por encuestadoras que tienen mucho mayor credibilidad? ¿Qué es lo que critica Citlaly Hernández de México Elige? Pues, que esta encuestadora presenta varios problemas, entre ellos, su metodología está sesgada, es decir, hay una clara tendencia hacia Xochitl Galvez. El estudio no es una encuesta, no cuenta con una metodología aceptada por análisis demoscópicos. Participa quien quiera participar a través de las redes sociales. Evidentemente, solo participa quien tiene acceso en particular a Facebook o desea hacerlo, además de que puede participar varias veces. Y repito, menciona de hecho lo mismo que les acabo de decir, Aldo Campuzano es consultor de la campaña de Xochitl Galvez, y precisamente el que presentó los resultados es Sergio Zaragoza, quien también fue funcionario público del PRIista Eduardo Burs en el estado de Sonora. E incluso fue investigado por el órgano interno de control tras su paso en el servicio público. Kenia López Rabadá, pues obviamente sale en defensa y obviamente es la encuesta que le conviene a los panistas, a todo el frente amplio, por la diferencia de tan cercana que hay entre las dos candidatas, pero sobre todo, considera que esto es una clara ventaja para Xochitl Galvez, que desde hace dos años fue electa por el presidente obrador Claudia Sheinbaum, y prácticamente según ella ha tenido un recorrido más amplio, y que Xochitl Galvez en tan solo cuatro meses ha podido despuntar. La única que cree esto, pues es Kenia López Rabadá, y los del frente amplio que todo el tiempo se están autoengañando. Esa es la gran diferencia, y tan es así, que vean el ridículo que hizo Kenia López Rabadá al presentarse con Eduardo Ruiz Gili, que a pesar de todo, le terminó por decir que es una estupidez lo que está diciendo en estos resultados, porque las encuestas más serias presentan resultados más contundentes y nada favorecedores para Xochitl Galvez. Kenia López Rabadán, encuestas, qué barba, ya empezó la guerra de las encuestas, que, que sabes qué, nunca la gana nadie, pero, pero yo entiendo, cuando estás en un partido, pues, quieres entrarle en la guerra a las encuestas, para demostrar que vas bien o menos mal de lo que la gente cree, y está bien. Yo quiero aclarar, yo fui encuestado en una época de mi vida. En México se están usando técnicas todavía muy primitivas para hacer las encuestas. Siguen yendo casa por casa, o las hacen telefónicas, sea con persona o con una computadora. Hola, ¿cómo está? Ya sabes, un robotito está hablando. Claro. Las encuestas hoy, y las están haciendo igual de mal en todo el mundo, tú traes el sistema también, Laura. Hoy una encuesta para que sea lo más representativa, y por eso no las hacen, porque salen muy caras, tiene que ser una encuesta telefónica, tiene que ser una encuesta cara a cara, más se tiene que hacer tú un análisis de redes sociales, Twitter, Facebook, las más famosas, las más, las que más penetran, y de ahí deducir cuáles son las preferencias para los candidatos. Sí. Que yo sepa, ninguna encuestadora en México lo está haciendo así, porque ningún partido, ningún periódico y nadie quiere pagar lo que cuestan. Déjame hacer una. Ok, nomás para aclarar. Sí, déjame hacer. Y yo no sería tan duro como con tu, con ti, como tú eres, porque a veces una encuesta falla porque falló una metodología, o porque el trabajo de campo, algo pasó, etcétera, etcétera. Claro, hay muchos encuestadores tracaleras, poco éticas, pero tú ya metiste a todas las que no. No, no, no. A las que no estás de acuerdo en ese chajón. Que grandes encuestadoras no están ni registradas con el INE, porque hay que tener claro, el INE publica en su sitio las encuestas que cumplen metodologías. Esa es mi experiencia, la mía, digamos, ¿no? O sea, hay las que se hacen mal. Es la experiencia tuya. Y las que tienen que ver. Pero tu experiencia viene desde un punto de vista partidista. No, me repito, llevo veinte años en esto. Hoy, por ejemplo. Yo, un poco más que tú. Ah, no, este, quince minutos más, tampoco es que. Un poco más que tú. Somos como de. A ver, pero vamos, vamos a tu qué. Hoy, hoy, hoy salió la encuesta de México Elige. ¿Qué dice la encuesta de México Elige? Que la diferencia entre Xochitl Galvez y Claudia Shemón es de diez puntos. Y entonces, lo primero que yo dije es. Diez puntos, ocho, ¿no? Casi un. Exacto, diez punto ocho, tienes razón, diez punto ocho. Entonces, lo primero que pensé es, esa encuestadora, ¿qué tan confiable es? ¿No? O sea, me refiero a qué tan cercana a la realidad es, y mi referencia es la última elección del Estado de México. Correcto. En donde había encuestas voladísimas. A ver, aquí te traje una tabla. Esa es esa tabla que la conozco, sí. Hay encuestadoras que hablaban de veinticuatro por ciento cuando terminó en ocho punto tres la diferencia, ¿no? Hay encuestadoras. Bueno, hay encuestadoras que hablaban de. De veintes, de quince, de dieciochos, vamos, las de las cuatro. Ahí está la gente que nos ve en en Telefórmula, ahí la puede ver. De las cuatro encuestadoras que conforme a lo que dijeron sucedió, o sea, la realidad fue justamente una de ellas México Elige. Y estamos hablando de encuestadoras que no se equivocaron por más de diez. Exacto. Porcentuales. Eh, digo, hace más de dos años que el presidente de la república ya, por ejemplo, había dicho el nombre de Claudia Shemam, y y Xochitl Galvez tiene cuatro meses. A ver, pero hoy también se dio a conocer otra encuesta que está dentro de estas cuatro. Sí. Que fue, que fue más exacta que México Elige, que es Rubrum. Sí, por un punto, sí. Y Rubrum hoy dio su encuesta donde la diferencia es de dieciocho puntos. Bueno. Espérate, entre Claudia y Xochitl. Pero también te puedo decir que la de Rubrum dijo que Marcelo iba a ganar la encuesta de Morena y no la ganó. O sea, es a lo que voy. De repente les falla la metodología. De repente, el entrevistado, el encuestado, no quiere decir lo que piensa. Dice una mentira. Porque hoy, por eso las encuestas hoy tienen que ser multimodales, en cara, telefónicas, y análisis de redes sociales. Que yo sepa, nadie la está haciendo así. No te confíes tú tampoco. No, no, a ver, me parece que vale mucho la pena. Cuando quieres una encuesta, yo te voy a mandar con alguien que te la va a hacer con todo lo que te estoy diciendo. Muy bien. Al auditorio, digamos, lo importante es hoy México elige, dice, que Xochitl Gálvez está a diez puntos de diferencia. Y Rubrum dice que está a dieciocho. Y la semana pasada había unas voladísimas. No, ya. Unas cifras así de treinta y cosas así que decías imposible e ilógico. Sí, hay otra que la pone a veintiún puntos, hay otra que la da veinticuatro puntos. Yo sí creo que vale mucho la pena que los encuestadores, pues, le bajen tres rayitas, digamos, a a la parcialización, y por el bien de México podamos generar la mayor cantidad de encuestas que puedan darle una guía de fotografía en este momento a los ciudadanos. Bueno, en todo caso, lo que siempre hemos sabido es que la mejor encuesta es la que más te conviene, desde el punto de vista de tu óptica partidista, de tu. Mira, en esta comparación, lo que sí hay que decir es que falta muchísimo tiempo. Muchísimo. Y faltan muchos aconsecimientos. Y muchas cosas pueden ocurrir. Así es. Muy bien, pero esa encuesta estuvo muy bonita. Yo sigo, yo sigo insistiendo, si no existe. O sea, ¿no te gustó la de México? No, estoy haciendo un contraste. Yo sigo insistiendo que si no existe. A mí me gustó mucho la de México. Si no se da un evento catastrófico, la que va a ganar es Claudia Seymour. Yo sigo pensando que eso no va a suceder. O sea, a ver, ella lleva veintisiete meses. Sí, pero, pero. Pero tú vienes desde el punto de vista de un partido, claro, claro, claro. No, no te queda decir otra cosa. No, no. Como a mí. Es que es lo que dicen los números. Como yo desprecio a todos los partidos, no sé cuál sea la posición de ustedes, yo digo lo que lo que mi neurona dice y no lo que mi hormona manda. Mi neurona dice que Xochitl va. No, no, la pasión entra, la pasión entra. No, no, mi neurona. Pero en fin, vamos a ver. Pues Kenia López Rabadán, igual que Xochitl Galvez y Lili Tellez, siempre haciendo el ridículo. Pero bueno, intenta querer avalar la encuesta de México Elige, que es la que le da mejor puntuación a Xochitl Galvez, tratando de mostrar los resultados de la encuesta del Estado de México, los que presentaron todas las encuestadoras y que daban una ventaja enorme para Delfina Gómez. Pero esto en realidad, en realidad, fue un resultado bastante extraño para Morena. ¿Por qué? Porque aquí se pudo demostrar, en realidad, que lo que estaba cometiendo Alejandra de Moral y todo el grupo de Atlacomulco era que estaban comprando votos y estaban haciendo hasta lo imposible. hacer más pequeña la diferencia entre Alejandra de Moral y Delfina Gómez para provocar un fraude. Pero era tan grande la diferencia que lo más que se pudieron acercar fue con un 8% y aún así, Alejandra de Moral salió temprano a decir que los resultados no le favorecían. Así que si quiere ella, en realidad, Kenia López Rabadán, respaldar o dar por bueno el de México Elige, pues habría que ver en qué se basa, porque Massive Coller, México Elige, Reforma, que fueron los que son encuestadoras afines a la derecha. Entonces, tampoco tienen mucha credibilidad que digamos. Así que, pues, estos resultados, la verdad es que no lo van a querer aceptar hasta que vean en 2024, en junio, cuando vayamos a las urnas todos los mexicanos. Y ahí, ahí no va a haber ninguna encuestadora que puedan refutar ante la masacre electoral que van a sufrir Xochitl Galvez y todo el frente amplio opositor. Así que, amigos de Politiquero Noticias, les agradezco su compañía en esta videoinformación. Como siempre, es un placer que me hayan acompañado y los invitamos a suscribirse al canal. Y les recuerdo activar la campanita. Si el video les gustó, apóyennos con su poderoso like, compartan el video en sus redes sociales y con sus amigos y familiares. Escriban sus comentarios y nos vemos en un próximo video. Sigan teniendo un excelente día. Mi nombre es Cristian. Es cuanto.